Muy buenos días niños, bienvenidos a otra clase de lengua. Hoy vamos a ver otro tema muy divertido e interesante. Vamos a ver el tema de la poesía. Recordemos que en la clase pasada vimos el tema de las adivinanzas, trabalengua, puestas filas, todo ese tema en el cual nos divertimos en familia, con los amigos. Muy bien, debemos primero saber qué es la poesía. Es el arte de escribir versos en forma de rima. Ahí podemos expresar, como en la música, por ejemplo, todo lo que sentimos y pensamos. Plasmar en este caso, en palabras, todos esos sentimientos. Muy bien mis niños, a continuación te voy a leer unos siguientes ejemplos. El primero dice así. Los ratones. Arriba y abajo, por los callejones. Pasa una ratica con veinte ratones. Unos sin patitas y otros muy patones. Unos sin narices y otros narizones. Muy bien. Nos dimos cuenta de la armonía que hay del juego de las palabras. Patones y narizones. Muy bien, vamos con el siguiente poema. Verano. A mí me gusta el verano. A mí me gusta que haga sol. A mí me gustan los helados de chocolate, fresa y limón. Ahora con el último. Se llama Luna Lunerita. Luna Lunerita de cara crecida. Pareces de plata. De plata fina. Ay, luna lunera. Carita de miedo. Pronto en un cohete te iremos a ver. Muy bien mis niños, espero que ya les hayan gustado los poemas. Realizar actividad que aparece en la página. Enviarles tus evidencias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!